Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y hay silencio y tu miras en mi palabra La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Mi cuerpo y el lío sonando, el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando Esos juegos por dentro me están enloqueciendo, me vas saturando Con la física y tu química, también la anatomía La cerveza y mi tequila, con tu boca y la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Y ahí si necesito mirarse mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Mi cuerpo y el lío sonando, el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando Esos juegos por dentro me están enloqueciendo Me va saturando Con la física y tu química, también la anatomía La cerveza y mi tequila, con tu boca y la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias.